Atención, atención, denle a cuidar a Sara Eduardo Rabanal, porque su ex amorcito, Sissi la guapísima Paula Arias, ya habría encontrado el amor en brazos de otro galán, desconocido. Así es, y es que con estas imágenes, se estaría confirmando que la salsera ya tendría a otro en la mira. Perdón, quisimos decir, a otro en su corazón. Y todavía azules. Azumare, pero qué tal detallazo. Miren ustedes, un peluchito y una bebida de lo que parece ser un champán o vino. Y rosas color azul. ¿Acaso será algún otro futbolista, pero que pertenezca al club blanque azul? ¿O es que la Pau es amante de este color? Bueno, todo esto generó a que sus amigas le pedían a gritos revelar quién sería el nuevo galán. ¡Mmm! ¡Eso es tan hermoso! ¡Enseñe! Lo máximo, ¿ah? Chicas. Cuéntanos, ¿qué galán es? ¡Ay, qué lindas! Y los azules, dos. Me muero de amor. Bueno, bueno, definitivamente se nota que Paula está más entusiasmada que nunca con este jovencito misterioso. Nada más esperemos que pronto lo revelle. ¡Felicitades, Paulita! Y ya lo saben, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, de mañana por Panamericana Televisión. Oye, nosotros, creyendo a la Paula Arias que le han mandado flores un galán, ¿no será que ella misma con sus amigas de Son Tentación han planeado toda esta historia? ¡Ay, un ratito! ¡Se usa, se usa! Conozco a muchas que se mandan los ramos de flores. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué feos sus corazones! ¿Por qué no creer que Paula se puede enamorar otra vez? ¡Que no existe hombre galante que le pueda enviar este lindísimo ramo de rosas! Existen muchos hombres en el mundo, pero siempre ella escoge a los peores, a los que le engañan, a los que le hacen sufrir y a los que le mienten. Escúchame, ¿quieres que te diga algo? ¿Tú sabes qué significa regalar rosas azules? No lo sé, porque nunca me han regalado ni siquiera blancas. Mira, rojas es amor. ¿Ya? Azules es que significa que es un amor imposible. ¡Ay, un amor imposible! ¡Me muero! ¿A quién se referirá ese amor imposible? El maestro...